Música Nosotros tenemos aquí un decreto de expropiación por el presidente Chávez Estamos entre los 100 edificios de vieja data Pues nos estamos enfrentando ahorita a las perturbaciones Que nos está haciendo el dueño Marco Antonio Sosa Castillejo A través de su mano derecha, Meyer Cohen Cohen Bueno, que han venido para acá, han venido a forzar las cerraduras Han venido con gente con pistolas Tenemos fotografías aquí Y pues claro, es un gran abuso Nosotros tenemos un punto de cuenta Estamos en la ley, en la quinta disposición La 00042 Donde nosotros somos la primera opción de compra Al tener más de 20 años Por lo menos el caso mío Mi familia, el contrato del caso mío Es de 53 años Y pues bien, se han ido presentando muchos abusos Aquí hay gente mayor Y pues yo le hago un llamado realmente a Tsunavi Que nos pueda ayudar, ¿verdad? Apoyarnos en esta lucha que nosotros tenemos Y el 90% de las personas que viven aquí en el edificio Son personas de la tercera edad avanzada Muchos de ellos ya tienen 80 años Y tenemos personas con problemas Los contratos que nosotros tenemos aquí Sobrepasan los 20 años El del señor de aquí 40 El ejemplo mío 53 años Y el que menos tiene, cumple los 20 años Le están ofreciendo miles de dólares para irse Sin importar cuántos años tienen en este edificio Le están ofreciendo vivir afuera de la ciudad de Caracas Y le dicen que si no toman la oferta De la misma forma serán desalojados Cuando nosotros vemos Donde está ubicado este edificio Bueno, vemos una gran cantidad de terrenos Que ya empezaron a comprar Y que tumbaron ya Lo que existía anteriormente Que seguramente, bueno, era un comercio Y bueno, seguramente quiere que suceda Lo que viene sucediendo en la Mercedes Donde estamos viendo en muchas megaconstrucciones Que no nos negamos en caso tal, pues Pero creemos que las autoridades Bueno, si tienen que echarle un ojo Hacemos el llamado al gobernador De aquí, de la gobernación de Miranda Nuestro camarada Héctor Rodríguez Porque, bueno, nos empieza a preocupar Si hubo un comerciante que le vendió su propiedad Y bueno, quiere hacer de eso un negocio Bueno, ese es su problema Pero cuando están familias involucradas A nosotros nos preocupa mucho Y nosotros ahí sí decimos Eso no lo vamos a permitir Esto es un asesinato que se le está haciendo A la parte del patrimonio cultural de Venezuela ¿Por qué yo digo que es un asesinato? Aquí se está trabajando En la zona de las Mercedes, claramente Se está trabajando contra el patrimonio urbano Se están destrozando las casas originarias De esta organización Y encima de eso Se están construyendo unas megatorres Que lo que van a hacer Es continuar colapsando Completamente los servicios públicos Aquí hay colapso de aguas De aguas servidas Aguas blancas De electricidad Como la tenemos prácticamente ya En todo lo que es la zona metropolitana de Caracas Yo estoy trabajando en estos momentos En la parte, en la urbanización La Campiña, en la parroquia El Recreo Y allá también vemos este problema Problemas de casitas viejas Que van a ser construidas Destruidas para conformar grandes torres Las autoridades competentes Sobre todo las autoridades que están en el sistema de protección Priorizan el derecho a la propiedad Por encima del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Y eso está muy mal Porque nuestra ley es una ley orgánica Es una ley que está por encima del derecho a la propiedad Y nosotros y nosotros como revolucionarios y revolucionarias No podemos estar priorizando la propiedad privada El derecho a la propiedad privada Por encima del derecho de una mujer A vivir una vida libre de violencia Tenemos el problema de los ruleteos Del peloteo dentro del sistema De los órganos receptores de denuncia Y eso está pasando con las mujeres violentadas Y está pasando con las inquilinas Que les dicen que es un problema de convivencia Que les dicen que es un problema de propiedad Y que por lo tanto no les reciben las denuncias En el sistema de protección De las mujeres ¡Gracias!